Jefferson en el 1, Svjeti Ersetich en el 2, McPherson en el 3, Williams en el 4, Paulino en el carril 5, Shamir Little en el 6, McLeod 7, Kasmarek en el carril 8, muy buena la arrancada de Shamir Little, la estadounidense especialista en 400 metros con vallas, ya superando a Candice McLeod de Jamaica, va cómoda por ahora también y arrastrada quizás por el buen arranque de Shamir Little, viene Marileide y Paulino en el 5, el récord nacional de República Dominicana en 48-99, ahí viene Little y Paulino, Paulino será quien entre en la recta final en el primer puesto, será para Marileide y Paulino en la primera gran prueba del 2023, apuntando al título mundial con Shamir Little, acompañándola por afuera viene Kasmarek de Polonia, será Marileide y Paulino con 50-51 el tiempo para la Dominicana que se queda con la primera prueba de la Diamond League. Fantástico lo de Marileide y Paulino, se sabía que estaba dentro de la favorita, se queda entonces con el primer lugar, no hablemos de medallas acá, lo que más atrapan Fernando y a quienes están a través del Pan Amsport Channel son los puntos, los puntos que van acumulando a través de las 14 fechas, una prueba que no está programada, ninguna de ellas en las 14 fechas, sino que solo en algunas atrapa los puntos para llegar a la gran final que se va a disputar en septiembre en Oregon, el Classic Prefontaine. Marileide y Paulino entonces en el primer lugar una muy buena arrancada, mantuvo un buen ritmo en toda la carrera, muy estudiada la prueba, ella sabe perfectamente cuáles son sus capacidades y miren ustedes la fuerza en los últimos metros para superar a Shamir Little y a la polaca Natalia Ksmarek. 50-51, tiempo ya oficial.